Dark Dog, Energy Drink y Twins, el rey de las noches esteñas, presentan Aniversario de Ciudad del Este, segunda edición El lunes 2 de febrero, víspera de feriado Después de la serenata en la catedral, te esperamos en Twins Para bailar hasta que salga el sol Entradas totalmente gratis durante toda la noche Invitado de lujo, el mejor DJ de todos los tiempos, Martín Núñez Mezclando en vivo los DJs más importantes del Paraguay Mega promo en la barra durante toda la noche Guasapeanos al 0973-551-411 El lunes 2 de febrero, ya sabes dónde vas a bailar Total, al otro día, no trabajamos Twins, lejos pero muy lejos La mejor disco del país